Somos conscientes de lo que representan estos días para la historia de la humanidad y especialmente para la familia. Son días de alegría, de fiesta, de unión fraterna, de gozo, de hermandad. Son días de felicidad donde se inspiran los más positivos y esperanzadores sentimientos de bienaventuranza, amor, paz. Novena de Aguinaldos. Oración para todos los días. Bendisimo Dios de infinita caridad que nos has amado tanto y que nos diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor para que hecho hombre en las entrañas de una virgen naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo en nombre de todos los mortales le doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de Él te ofrezco la pobreza, la humildad y demás virtudes de tu Hijo infumanado. Y te suplico por sus divinos méritos, por las incomodidades con que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, que dispongáis nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido y con total desprecio de todos los terrenos, que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y mora eternamente. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Día Sexto Proclamación del Lema Jesucristo en nuestra esperanza y nosotros sus misioneros Presentación y explicación del signo El pan En la Sagrada Escritura, el pan nos hace referencia a la sabiduría, a la palabra de Dios, a Jesucristo mismo quien dijo, yo soy el pan de vida. Este pan que colocamos junto al pesebre, significa a Jesús, el niño del pesebre, a quien queremos recibir y compartir con todos, con la misma alegría con que comparte el pan en las casas, entre los amigos y conocidos. Lectura Bíblica En aquellos días, María se levantó y se puso en camino deprisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre, se llenó Isabel de Espíritu Santo y levantando la voz exclamó, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, bienaventurada la que ha creído, porque lo que ha dicho el Señor se cumplirá. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La Santísima Virgen María fue corriendo a buscar a su prima Santa Isabel. Así también usted y yo, corramos a arrepentirnos, corramos a ser obedientes, corramos a orar diariamente. Que el Señor nos ayude para que así como la Virgen María tuvo un camino de fe excelente, también usted y yo podamos, como la Santísima Virgen María, correr al encuentro con Dios, correr a arrepentirnos, correr a querernos convertir y correr a ser obedientes. Que el Señor nos ayude y que nuestra Madre del Cielo nos enseñe a buscar las verdaderas prioridades. Que el Señor nos ayude. Oración a la Santísima Virgen Soberana María, que por vuestras grandes virtudes y especialmente por vuestra humildad merecisteis que todo un Dios os escogiese por Madre Suya. Os suplico que vos mismas preparéis y dispongáis mi alma y la de todos los que en este tiempo hiciesen esta novena para el nacimiento espiritual de vuestro adorado Hijo. Oh Dulcísima Madre, comunicarle algo del profundo recogimiento divina ternura con que lo guardáis ten vos para que nos hagáis menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a San José. Oh Santísimo José, Esposo de María y Padre Adoptivo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios porque os escogió para tan soberanos ministerios y os adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Os ruego por el amor que tú dices al divino niño que habrá seis en fervorosos deseos de verle y servirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos nuestras propensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y llévanos del mal. Amén. ¡Oh, sapiensasuma del Dios soberano, que al nivel de un niño te haya rebajado! ¡Oh, divino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos a Dios! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven a nuestras almas! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven a nuestras almas! ¡No tardes tanto, no tardes tanto! ¡Ven, ven! ¡Oh, raíz sagrada de José, que en lo alto presentas al mundo tu fragante nardo! ¡Dulcísimo niño que ha sido llamado Lirio de los Valles, bella flor del campo! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven a nuestras almas! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven a nuestras almas! ¡No tardes tanto, no tardes tanto! ¡Ven, ven, ven! ¡Oh, lumbre de oriente! ¡Sol de eternos rayos que entre las tinieblas tu esplendor veamos! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven a nuestras almas! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven a nuestras almas! ¡Ven, ven, ven! Rey de las naciones, Emanuel Preclaro, de Israel anhelo pastor del rebaño. Niño que apacientas con su ave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso. Ven, 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 ven a nuestras almas, ven, 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 ven a nuestras almas, ven, ven a nuestras almas. No tardes, no tardes, no tardes, canto en su bebé. Ábranse los cielos y llueva de lo alto, bien hecho rocío, como riego santo. Ven, hermoso niño, ven Dios humanado, luce hermosa estrella, brota flor del campo. Ven, 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 ven a nuestras almas, ven, 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 ven a nuestras almas. Ven, 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 ven. No tardes, no tardes, canto en su bebé. Ven que ya María dispone sus brazos, do su niño vean en tiempo cercano. Ven que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Ven, 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 ven suelo del triste, luz del desterrado, vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Ven, 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 ven a nuestras almas, ven, 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 ven a nuestras almas, ven, ven, ven a nuestras almas. No tardes, tanto no tardes, tanto en sus ven, ven. Ven ante mis ojos de ti enamorados, bese ya tus plantas, bese ya tus manos, arrodillado en tierra, te tiendo los brazos, y aún más que mis frases, te dice mi llanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, ven, 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 ven a nuestras almas, ven, ven, ven a nuestras almas. No tardes, tanto no tardes, tanto en sus ven, ven, ven. Ven, 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 ven a nuestras almas, ven, 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 ven a nuestras almas. No tardes, tanto no tardes, tanto en sus ven, 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 ven. Oración al Niño Jesús Acordaos, oh dulcísimo Niño Jesús, que hiciste en la venerable Margarita del Santísimo Sacramento, y en persona suya, a todos vuestros devotos, esas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia, y nada te será negado. Llenos de confianza en vos, oh Niño Jesús, que soy la misma voluntad, venimos a exponernos a toda nuestra misericordia. Ayúdanos a llevar una vida santa, para conseguir una eternidad bienaventurada. Concedernos por los méritos de vuestra infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a vos, oh Niño Jesús, oh hipotente, seguro de que nos dará frustrada nuestra esperanza, y que en virtud de vuestra divina promesa acogeréis y despacharéis favorablemente nuestras súplicas. Amén. Divino Niño Jesús, bendícenos con tu amor. Divino Niño Jesús, bendícenos con tu amor. Divino Niño Jesús, bendícenos con tu amor. Amén. Divino Niño Jesús, bendícenos con tu amor. Y estos son los villancicos navideños, de tropicales del sur, del complejo cancelario y penitenciario de Cúcuta. Y suena así. Divino Niño Jesús, bendícenos con tu amor. Divino Niño Jesús, bendícenos con tu amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!